Bueno, es un asunto de interpretación. Nosotros estamos representados, pero al mismo tiempo lo hacemos bajo protesta, porque no aceptamos que se excluya a nadie. Queremos la unidad de todos los países del continente americano en beneficio de nuestros pueblos. Y no queremos alentar bloqueos ni discriminación. No estamos de acuerdo con mantener la misma política de siempre, intervencionista, que afecta a la gente, que tiene que ver con las cúpulas de poder económico y político. Las diferencias arriba, por cuestiones ideológicas, por dogmatismos, por intereses. Porque si se asume una postura, ya lo he dicho varias veces, en contra de un país, se puede sacar beneficio, puede uno llegar a ser hasta senador o a tener dinero. ¿Y qué culpa tienen los pueblos? Entonces ya no queremos eso, queremos la hermandad, lo que soñaba Bolívar.